¿Cómo están niños? Otra semana y bueno, formación nos toca otro día, hoy día martes, ya, porque esta es la semana de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, el día viernes, ¿cierto? que es el día usual en donde tenemos esta clase, ¿cierto? Tienen la clase de arte, la clase de religión, pero también tienen la prueba de ciencias. Así que, por esta semana, la clase de formación la hacemos hoy martes, ¿ya? Así que, vamos a partir inmediatamente en esta clase que es el cierre de la unidad. Terminamos el fascículo 2 del libro, ¿cierto? Así que, vamos a resumir un poquito todo lo que hemos ido aprendiendo durante estas clases, ¿ya? Así que, vamos inmediatamente a ello. Entonces, primero, ¿qué aprendimos en la clase anterior? Aprendimos que cuando nos ocurre algo malo, y empezamos a tener sentimientos dañinos, ¿cierto? Sentimientos negativos, también hablamos. La clave es pensar en cosas positivas, ¿cierto? Dar una vuelta y pensar un poquito más allá. Y cuando hablamos de eso, de pensar un poquito más allá, nos referimos a que hay distintos sentimientos que son positivos. Por ejemplo, el aprecio por lo que tenemos, la alegría, la valentía, el perdón, ¿cierto? También la calma, la esperanza, la admiración, la seguridad, la confianza. Son todos sentimientos positivos que nos pueden ayudar a salir de un mal momento. También es importante, pasando ya sobre lo que aprendimos en la clase anterior, bueno, definir cuál es el objetivo de la clase de hoy. Y es precisamente lo que les decía al inicio, ¿cierto? Hacer un resumen de los principales aprendizajes de la unidad 2, ¿ya? Del fascículo 2, más bien. ¿Qué aprendimos en esta unidad? Primero, que lo que ocurre a nuestro alrededor despierta en nuestro interior diferentes sentimientos. Y eso lo vimos con este caso de Pepe y Mari. ¿Se acuerdan? Que él estaba haciendo un trabajo, ¿cierto? Una maqueta, un proyecto. Y él salió al recreo después de que terminaron. Y vio que un compañero estaba jugando cerca del trabajo. Y luego, cuando él vio a la sala, vio que ya no estaba a su trabajo. Y él inmediatamente pensó que su compañero se lo había roto. Y reaccionó mal contra él. Fue a su puesto y le rompió el trabajo al compañero. Y luego se dio cuenta, ¿cierto? Que el profesor venía llegando a la sala con su trabajo. Porque lo había ido a revisar o a mostrar. Y ahí él se sintió muy mal. En cambio, Mari prefirió pensar bien y no reaccionar. Entonces, lo que ocurre a nuestro alrededor, obviamente, provoca distintos sentimientos en nosotros. Es necesario aprender a conocer esos sentimientos. Y ponerle nombre. Ojalá reflexionar sobre ellos. Y una vez que pensamos en lo que sentimos, esa emoción se transforma en un sentimiento. Y también analizamos que hay mejores y peores formas de expresar los sentimientos, ¿cierto? Ahí uno tiene que decidir si es que va a actuar arrebatadamente o va a poner un poquito más de pensamiento, de reflexión. Y va a tomar la mejor decisión. Entonces, relacionado sobre eso, también aprendimos que la correcta forma de expresar los sentimientos se conoce porque no daña a ninguna persona. Ya que esas buenas decisiones aumentan nuestra felicidad y nos implican mentir o ocultar cosas, ¿cierto? Es algo que suena fácil, pero no es tan sencillo. Entonces, cuando nosotros elegimos actuar bien y actuar guiados por buenos sentimientos, nos sentimos mejor. Y hacemos sentir bien a los demás y también a nosotros mismos. Y lo último que hablamos, ¿cierto? En estas últimas dos clases, es que buscando los sentimientos positivos, hacemos que los negativos no nos hagan daño. Ya no nos hagan daño a nosotros, ni nos hagan daño a los demás también. Porque nosotros, eso lo conversamos también, que cuando reaccionamos mal, cuando tenemos malas reacciones, el resto, ¿cierto? Todos los que nos acompañan también se sienten muy mal, ¿ya? Así que ahora yo les quiero leer un cuento que se llama Yo celoso. Y el título es una pregunta, ¿cierto? De la autora Pascorral. Entonces, primero, hablar un poquito de los celos. Bueno, celos es una palabra polisémica, tiene varios significados. Pero a la que yo me refiero, es al tercer significado que aparece en la Real Academia de la Lengua, que hace referencia a que dice envidia del bien ajeno. O recelo de que el algo propio llega a ser alcanzado por otra persona. ¿Ya? También tiene relación con el séptimo significado, que dice sospecha, inquietud o recelo de que la persona que yo quiero haya cambiado su cariño, poniéndolo en otra persona. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está relacionado con estos dos significados. Porque la historia que yo les voy a contar, como ven ahí, es de un niño con una persona que llega a su familia. Con una hermana nueva. ¿Ya? Así que pongan mucha atención. Con el cuento que les voy a contar a continuación. Ya muchachos, aquí estamos con el cuento. Yo celoso, de la autora Paz Corral. Entonces, aquí está la portadilla. Vamos a seguir avanzando. Dice, todos dicen que estoy celoso porque nació mi hermanita. Ahí vemos en la pisa, ¿cierto? Parece que de la hermanita. No lo estoy, dice él. Solo es que se me ocurren muchas cosas para hacer con ella. Mira. Me gustaría llevarla a la luna en un cohete espacial y dejarla allá para que explore. Me gustaría llevarla al fondo de la Tierra, donde están las cavernas más profundas. Y dejarla allá, por supuesto, para que explore. Ahí vemos de nuevo. Me gustaría llevarla a un safari de África, para que conozca a los elefantes y a los leones. Y dejarla allá, por supuesto, para que explore. Me gustaría llevarla a conocer el fondo del mar, lleno de peces de colores y tiburones. Y dejarla allá, para que explore. Mira a él, ahí, nadando en el agua. La dejo ahí a la hermanita. Mira acá, ¿dónde está ahora? Está como en el tope de la montaña. Mira ahí, haciendo un muñeco de nieve. Me gustaría llevarla a trepar el monte más alto del mundo y dejarla allá, para que explore. O hacer con ella un viaje en el tiempo, donde encontremos dinosaurios grandes y feroces. Y dejarla allá, para que explore. Mira ahí, él se va en su máquina del tiempo. Mira, ese es un tiranosaurio rex. La dejó ahí. Me gustaría ir a tantos lugares con mi hermanita. Tantos, tantos. Mira ahí, está con sus dibujos. Mira todo lo que... Ahí, parece que lo iba escribiendo, ¿cierto? En estos dibujos. Y imaginando, mientras hacía estos bosquejos. Y se imaginaba dónde podía ir con la hermanita de viaje. Cuando ella vuelva de sus viajes, me va a dar las gracias, porque será una gran exploradora. Decía él. Mira, ahí llama grande, con todos sus recuerdos. Monos de nieve. Dinosaurios. Animales. Él se imaginaba que cuando volviera, le iba a agradecer. La llamarán de la televisión y aparecerá en los diarios. Será súper famosa. Pensaba él. ¿Te diste cuenta de la televisión? Mira él, cómo la miraba. Arriba de sus juguetes. A menos que ella necesite un hermano mayor que la cuide. Porque ser explorador puede ser peligroso. Pensaba él. Y fíjate cómo la miraba. Con algo de ternura, ¿cierto? Como un hermano mayor. Y ahí ella durmiendo, como lo hacen todas las guaguas, en su cuna, en su Moisés, tranquilamente. Tal vez soñando respecto a su hermanito. Y ahí él se acerca a la cuna y la mira. Mira, la mirada de él. Tal vez se siente un poquito arrepentido, ¿cierto? Puede ser. Y dice, puede que mi hermanita sea todavía muy pequeña. Mejor espero a que crezca. Y nos vamos juntos a descubrir el mundo. Seremos los más valientes exploradores de toda la galaxia. Mira, y ahí él se va a su escritorio, a su mueble, ¿cierto? Y empieza a guardar todos esos dibujos que hizo. Donde él se imaginó que podía ir con su hermana. Y mientras tanto, decía él. Fíjate. La va a detener cuando va a meter las manos al enchufe. Cuando va derecho a caerse a un hoyo. O cuando empieza a tirarle la cola al gato. La cuida. ¿Cómo debe serlo un hermano? ¿Pero cómo? Se la quería mandar lejos, ¿cierto? Y mira, la salva ahí de un charco de agua. Donde estaba cerca de un auto. Peligroso ahí en la calle. También acá, mientras se estaba echando algo a la boca. Un juguete también. Y ahí la toma en brazo. Como el hermano mayor. Como un buen hermano mayor, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta. De ahí están todos los juguetes, ¿cierto? Que nos damos cuenta. Que este sentimiento negativo. Que podían ser los celos. Da paso a uno positivo. Que es el amor, el cariño. Por un hermano, ¿cierto? Le gustó. Bien. ¿Les gustó el cuento? Bueno, de eso se trataba un poquito. Cómo este niño, ¿cierto? A medida que va pensando en su hermanita. Y primero, obviamente, ella piensa. Por eso se llama celos, ¿cierto? De que la hermanita le viene a quitar un poquito el espacio que tiene en la casa, ¿cierto? Tal vez el cariño del papá. Y va pensando, ¿qué hacer con ella? ¿Dónde llevarla? Para un poquito deshacerse ella, ¿cierto? Pero bueno, luego se da cuenta. Cuando la mira, ¿cierto? Cuando toma contacto con ella. Que es su familia. Que es su hermana. Y que la quiere mucho. Entonces, ese sentimiento negativo que podían ser los celos al inicio se transforma. O una vez que él le pone un poquito más de cabeza y pensamiento. Se da cuenta que se va transformando en algo positivo, ¿cierto? Los celos los cambia por amor, por cariño, por aprecio a esa persona. Bueno, y después decide cuidarla, ¿cierto? A que no corra peligro. Y se porta como un hermano de deportarse. Les conté este cuento porque es algo que a nosotros no nos puede haber pasado alguna vez, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es ir a trabajar. Nos vamos a poner mano a la obra. Van a trabajar en las últimas dos páginas de la unidad. Que son las páginas 36 y 37. Y básicamente tienen que leer. Acá hay una pequeña actividad que en realidad la vamos a complementar con la sección reviso lo aprendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer en la hoja del reviso lo aprendido? Yo les voy a aplicar un listado de sentimientos que te hacen sentir bien. De las cosas que, cuando tú piensas en ellas, te hacen cambiar el ánimo. ¿Ya? Y también que le pregunte a tu papá y a tu mamá acerca de qué sentimientos positivos usan ellos. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos sentimientos que lo hacen superar momentos difíciles? Tal vez hay algunos ahí que se parezcan con los tuyos. Entonces, muchachos, bueno, así vamos a cerrar la clase de hoy. Como les decía, ahora tienen que trabajar en la página 36 y 37 de su libro. Van a hacer la sección reviso lo aprendido. En la que tiene algo que contarme. O quiere hacerme alguna pregunta, está mi correo en icoyaba.com.cl. Y yo les deseo que, bueno, que se cuiden mucho como siempre y que también les vaya super bien en esta semana de evaluación. Así que no se olviden contestar todos los formularios y seguramente les va a ir muy bien. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos.